A pesar de que la frontera dominico haitiana desde Montecristi hasta Pedernales está totalmente cubierta por miembros del ejército nacional así como también los cuerpos élites y el CESFRON así los helicópteros drones Ha habido un aumento de nuestras tropas y equipos en el área de la frontera previendo cualquier anomalía en nuestra frontera hasta ahora gracias a Dios todo está normal no ha habido ningún tipo de problema Lo de nosotros es custodiar nuestra frontera y que ustedes y todos los que viven aquí en el país y cerca de la línea los pueblos de fronterizo estén seguros Esa es nuestra misión Un enfrentamiento entre bandas armadas así con miembros de la policía produjo un incendio en el hospital San José de Milot próximo a Cabo Haitiano donde los enfermos estuvieron que ser rápidamente evacuados Entonces heriendo a otros, entonces llevarlo al hospital y el otro grupo quería que el hospital lo entregue Entonces así y al final cuando el hospital no decide de entregárselo y incendieron el fuego Entonces ya estamos perdiendo nuestra humanidad Ante la ausencia de combustibles en Haití que continúa sintiéndose en gran parte de sus pueblos Cientos de personas llegan hasta los puntos fronterizos con la esperanza de poder cruzar y conseguir un galón de gasolina así de otros combustibles en las estaciones de los pueblos de la frontera En la frontera Dominico-Aitiana en Dajabón César Montesinos, Noticias S.I.N.